El cadáver de un hombre ejecutado y con huellas de tortura fue encontrado por elementos de la policía en la carretera de Reynosa a la altura del municipio de Calle Reita. La persona sin vida está a unos 5 metros de la carpeta asfáltica en el acotamiento de la carretera, kilómetro 46, a por lo menos 15 kilómetros de la cabecera municipal. Gracias. Gracias. Gracias.